Hola a todos, bienvenidos a Chis Casos Reales. Hoy les contaré la historia de una niña de 4 añitos, muy simpática, que acudió a nuestro consultorio porque se chupaba muchísimo el dedo. Los padres estaban muy preocupados porque este hábito le había alterado totalmente la posición de sus dientes, afectando su sonrisa y su dentadura. Acompáñame a ver qué pasó. Antes que nada, es importante aclarar que todos los bebés en algún momento se chupan los dedos, las manos y hasta los pies, porque es una manera de explorar el mundo que les rodea. No hay de qué alarmarse. Sin embargo, se considera que un niño ya tiene el hábito de succión de dedo cuando siempre se lleva el mismo dedo, generalmente el pulgar, a la boca como manera para calmarse y especialmente para dormir. Como la succión del dedo había afectado de tal manera la dentadura de nuestra pacientita, tomamos la decisión, en conjunto con los padres, de colocarle un aparato para ayudar a dejar este hábito. Se llama Blue Grass. El Blue Grass es un aparatito fijo que consiste en una ruedita de acrílico que se coloca justo tapando la zona del placer en el paladar. Es decir, interfiere con el vacío que logran los niños al chuparse el dedo. En el consultorio habremos colocado cientos de Blue Grass. Y es tan efectivo que ni uno solo ha fallado. Es decir, todos los pacientes dejaron de chuparse el dedo. A diferencia de otros aparatos que solo impiden que el niño se meta el dedo como una rejita lingual, el Blue Grass cumple otra función. Su ruedita móvil estimula al niño a darle vueltas con la lengua. Y de esta manera no solamente dejan de chuparse el dedo, sino que acostumbran a la lengua a estar arriba, en el paladar. Un dos por uno. Es un aparato totalmente indoloro. Sin embargo, para poder mandarlo a hacer, se toma un molde de la boca, lo cual a veces es un poco desagradable. Sin embargo, nuestra paciente fue una campeona. Se portó súper bien. A la semana siguiente le colocamos el Blue Grass con un cemento especial. Quedó perfecto. Le explicamos que su tarea era darle al menos 20 vueltas al día a la ruedita con su lengua. Estaba súper emocionada porque además le dimos un regalo extra. Cuando contactamos con los padres el día siguiente a ver cómo iba, nos dijeron sorprendidos que no se había chupado el dedo en todo el día ni en toda la noche. No se lo podían creer. Así, han pasado ya más de cinco meses con su aparatito puesto y esta peque no se volvió a chupar el dedo nunca más. Habla y come perfectamente, sin ninguna molestia. La hemos citado el mes que viene para ver si es momento de quitarlo. Ya les contaré. Es importante informarles que la mordida mejorará poco a poco, conforme crezcan los dientes nuevos y el hueso encuentre su equilibrio. La buena noticia es que al no tener la presión del dedo empujando sobre el paladar, este ya no se deformará más. Y como siempre, los consejos chifinales sobre el tratamiento de la succión de dedo en niños. Si tu hijo se chupa el dedo y sientes que ya tiene la madurez emocional y la voluntad para dejar este hábito, consulta con su odontopediatra la posibilidad de colocarle un bluegrass. Idealmente, los aparatos se deben colocar antes del recambio dental para que así la mordida se corrija espontáneamente. Lo importante es que un aparatito nunca se coloca como un castigo, sino como una manera de ayudar al niño a que ya no se chupe su dedito. La idea debe quedar muy clara. Somos un equipo. ¿Te quedó alguna duda de este tratamiento? ¿Quieres que hable de algo en especial? Ya lo sabes, te leo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente viernes de YouTube. ¡Adiós!